Miles de familias del municipio de Huaco una vez más se desbordaron para participar en una caminata y caravana que recorrió las principales calles de la ciudad, esto en conmemoración del 39 aniversario del repliegue táctico y para pedir por la paz y la estabilidad de Nicaragua. Siempre haces, siempre haces, siempre haces conmigo. Estamos conmemorando el repliegue simbólicamente aquí en Huaco, pero en Managua se mueven hacia Masaya miles y miles de almas andinistas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional en su 39 aniversario, en medio de batallas, de producción, en victorias con nuestro pueblo siempre mano a mano. Somos combatientes guerrilleros del Frente Norte, Carlos José Camador, y me siento muy motivado y orgulloso de estar con este pueblo humilde y queremos la paz porque todos somos hermanos buaqueños, todos somos nicaragüenses y queremos la paz. No queremos revanchismo, somos revolucionarios y fraternos de esta revolución. La población buaqueña, en solidaridad con los compañeros policías asesinados en Morrito, hizo entrega de ofrendas florales a la policía de esta ciudad desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.